Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, ve a San Lillo en la cuna De Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcillo? Voy a llevar al portal Ve que son Manteca y vino, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Las campanas Las campanas